En el taller, pintamos y dibujamos clase a clase, explorando distintos formatos, técnicas y materiales. Generalmente, nuestro taller se desarrolla en torno a la pintura, pero en ocasiones, el proceso creativo nos lleva a desarrollar proyectos integrales, que abordan otras disciplinas como la escultura, la fotografía y el video. Se está reportando un taller muy entretenido, donde vamos proponiendo ejercicios que invitan a participar, rescatando las ideas de los niños y niñas. En este sentido, más que imponer una forma de hacer las cosas, buscamos despertar en los niños sus propias inquietudes plásticas. Abordamos diferentes temas a partir de los periodos de la historia del arte, tales como el surrealismo, el expresionismo y el arte abstracto. Los niños descubren su propia capacidad creativa, comparten y hacen amigos, además de aprender y entretenerse en el arte. En definitiva, el taller busca aportar a su crecimiento, entregando valores que son propios de la creación artística y que esperamos enriquezcan significativamente la información. El Saludos a los papás Saludos a los papás Saludos a los papás